Jornada de retrocesos para Indra. La compañía se convertía en el peor valor de la jornada del IBEX 35 después del anuncio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de que Cristina Ruiz se marchaba por mutuo acuerdo como consejera delegada de la compañía. Esta se convierte en la segunda marcha en tres semanas después de que Javier Lázaro anunciara su retirada en junio como director financiero. En su momento, cuando Javier Lázaro dio este anuncio, la compañía cayó un 6,6% en bolsa. Esta vez han sabido paliar mejor este traspiés y las acciones retroceden un 2,81%, cifra que se ha ido corrigiendo a lo largo de la jornada de hoy. Sin embargo, la empresa tiene una caída del 3% en el acumulado del año 2022. Gracias por ver el video.